Vamos a entrar al tema de manera directa para aprovechar el tiempo con ustedes. El sábado pasado tuvimos la oportunidad de escuchar el segundo debate. Un segundo debate donde ustedes tuvieron la oportunidad de ver, y lo vuelvo a compartir, y la ciudadanía de ver dónde están realmente las propuestas. Yo siempre comenté y siempre compartí que iba a ser muy respetuoso en la campaña, que no iba a caer en descalificaciones, que iba a proponer y que no solamente iba a decir el qué, sino también el cómo le vamos a hacer en este nuevo proyecto para que tú ganes más. Pero en este segundo debate se dieron también algunas cosas. Me tuve que defender, tuve que utilizar varios minutos de mi tiempo donde yo quería seguir proponiendo, para poderme defender, porque también siempre lo dije, yo no soy un hombre que se quede absolutamente con nada. Hay partidos y hay candidatos que solamente por ser oposición piensan que tienen la oportunidad de agredir y que nadie les va a decir nada. Y yo desde el primer día y hoy les vuelvo a decir, yo me voy a defender. Yo no me voy a quedar con los ataques, con las difamaciones que se dieron en el segundo debate, que ojalá y no hubieran sucedido. Por una simple razón, porque lo he comentado, porque Durango es más grande que sus personajes, Durango es más grande que los partidos políticos, porque aquí vivimos y porque yo no voy a permitir que mi prestigio, que el prestigio de mis hijos y de mi familia, por difamaciones sin sustento alguno, por declaraciones y por guerra sucia, para tratar de generar adeptos en la campaña, se vea opacada la imagen de mi familia que yo he cuidado durante toda mi vida. Aispuro, ya te di un día completo para que pudieras probar lo que estuviste comentando en el debate y no lo has querido hacer. Hoy me veo en la necesidad de tenerte que decir, estás completamente mintiendo. No me he robado ni un solo peso. Cuando he sido funcionario, pero también te quiero comentar, Aispuro, le estás mintiendo a la ciudadanía. La guerra que has empezado con guerra sucia, con difamación y también con descalificación, hoy te la voy a contestar. Yo no solamente digo, yo tengo las pruebas de lo que el día de hoy voy a decirte a ti y a todos los duranguenses. Repito, nunca me he robado ni un solo peso y esa guerra que sacaron la quisieron hacer en el 2013, en la parte del tema de salud, y quedó perfectamente clara en el 2013 que era completamente falsa tu declaración. Yo soy un hombre transparente, yo hice mi declaración patrimonial y mi iniciativa 3 de 3 desde mi casa. Ustedes tuvieron la oportunidad, los medios de comunicación, de poder estar ahí y también quiero compartirles lo que está en mi declaración 3 de 3, es mi patrimonio de mi esposa y de mis hijos. Pero la ley es muy clara y dice que tenemos que poner en la ley, en la declaración patrimonial todo nuestro patrimonio, el de uno propio, el que está a nuestro nombre o el que está a nombre de nuestra esposa. Y yo te quiero decir que falseaste, que eres tramposo en tu declaración patrimonial, en tu declaración 3 de 3 y que le estás mintiendo a todo Durango y hoy te lo voy a demostrar. Camino de los Tulipanes, Villas Campestre, ahí, todos sabemos que ahí vives, ahí es puro. Están estas propiedades a nombre de tu esposa, de la cual quiero aclarar, no tengo absolutamente nada en contra, la respeto mucho, pero son sus bienes y estás cansado por bienes mancomunados y lo tenías que haber declarado y no lo hiciste y mentiste. Ni modo que Durango no sepa que vives en este lugar, en Villas Campestre. Dos, y nomás voy a poner ejemplos. Avenida La Salle, sin número Colonia La Esperanza, toda una cuadra, 980 metros de construcción y esto que ven son valores catastrales y tampoco lo declaraste en tu 3 de 3 ni en tu declaración patrimonial, le mientes a los duranguenses. O estas, que están en dos avenidas, 5 de febrero y Blas Corral en el centro, que las declaraste como si fuera un pequeño terrenito. Y aquí están las pruebas. Yo cuando hablo, lo sostengo a Ispuro. Te quiero comentar también que a partir de hoy en la tarde voy a presentar la denuncia correspondiente. En Durango somos gente de valor, somos gente que sabemos responder, que vemos de frente y cuando hablamos, tenemos las pruebas en la mano. Yo no quería que cayéramos en esta guerra de declaraciones, pero me obligaste a tener que desenmascararte y a que todo Durango sepa que le estás mintiendo. Yo presento pruebas y ahí están. Y también lo quiero compartir. Por eso, por todo esto, por todo esto que estamos viendo, yo propongo y he propuesto y lo vuelvo a compartir, que mi gobierno será un gobierno abierto, con política completamente transparente. Vuelvo a ratificar que de llegar al gobierno, mi gobierno será muy transparente y haré desde el primer día que todos los funcionarios de mi gobierno de primero y de segundo nivel generen su declaración 3 de 3 y que no la van a falsear para poderle generar a la ciudadanía mucha transparencia.